TED es una organización mundial que empezó en California hace 30 años cuya misión es difundir ideas que valen la pena TED ha crecido mucho en este último tiempo ha creado un canal de TED Talks en donde pueden ver las distintas charlas y ha creado un programa llamado TEDx el evento que nosotros vamos a hacer es bajo una licencia TEDx TEDx es tratar de crear un evento como el que TED hace anualmente en Estados Unidos en distintas localidades del mundo lo que vamos a hacer con este TEDx es difundir distintas ideas que hay en la ciudad que muchas veces no son conocidas por distintos motivos quizás la gente no sabe que muchas veces por ahí su vecino tiene una gran historia o es inventor de algo grande nosotros actualmente estamos en un periodo de selección hace unas semanas el viernes termina invitamos a la comunidad a enviar sus ideas a TEDx TEDxskel arroba gmail punto com ahí van a poder enviar su propuesta y nosotros el viernes vamos a estar seleccionando las propuestas que van a quedar hasta ahora hemos recibido más de 20 propuestas alrededor de 20 con profesionales periodistas y en muchas personalidades de Skel historias muy buenas pensando entre 15 y 20 ya que teniendo en cuenta que las charlas TEDx tienen que durar no más de 18 minutos y para que no se haga tan largo el evento vamos a tratar de hacerlo con pocos oradores no tanto estamos yo soy el organizador yo pedí la licencia que es gratuita cabe destacar y estamos un grupo de jóvenes y adolescentes también que me está ayudando a organizar el evento también contamos con el apoyo de ciertos comercios de la localidad que nos pidieron para hacer el auspicio ya que teniendo en cuenta que sin fines de lucro necesitamos de alguna manera solventar los gastos que será con el apoyo de estos comercios o con un cobro de entradas no mayor a 100 150 pesos para solventar los gastos el evento va a ser el primer sábado de mayo el 4 si no me equivoco y el lugar está por verse todavía antes del viernes estamos con dos lugares que tenemos que ver todavía no los oradores son seleccionados gratuitamente cabe destacar que todo es sin fines de lucro ni los oradores van a cobrar ni la organización va a cobrar nada es más todo el excedente se tiene que anunciar a TED mediante un sistema que tienen y todo el dinero ese va a ser controlado y va a ser para un evento próximo ya que va a ser un cierre estelar por así decirlo vamos a tratar de hacer un cierre con un orador que haya estado ya en una charla TEDx para crear una experiencia más más completa de este evento y y Gracias por ver el video.